a todos los presentes y se tuvo dos registros dos usuarios hicieron una noción de residuos agredidos con piedras o unos otros objetos directamente en el vehículo automotor en el paralelo se registró en diversas redes sociales y se estaban dejando usuarios que se mostraron una fotografía de un paralelo la policía estatal y la policía principal tenemos una estrecha de coordinación para ello en el municipio este tramo del periturico es una donde se comunican dos con nosotros en un tramo municipal y lo hacemos de manera aleatoria tanto el municipio como el estado una vez que se hubo conocido esa emergencia se cumplió la policía municipal y también la estatal y no lo vamos a perder en primera algún usuario dañado o afectado por las obligaciones del horario se entiende que no estuvieran ahí pero tampoco se tiene conocimiento que existe alguna denuncia o tal que aquí sería algo lógico o como lo dicen que podría hacerse a entenderse por una tentativa de nuevo esa circunstancia no ha quedado formalizada se invita a los usuarios que hagan anuncios correspondientes y eso nos ayudamos también para tener estrategias tecnológicas porque con independencia de ellos nosotros hacemos recorridos hacemos recorridos de manera conjunta y paralela con el municipio lo doblaremos el esfuerzo en esa zona entendemos que hay que decir la dominación entendemos que los usuarios o los habitantes de esta colonia están exigiendo un mayor de seguridad de ese punto y lo estamos atendiendo y lo estamos atendiendo la dominación de la naturaleza Gracias.